Muy bien, vamos a continuar con este segundo bloque del informativo de hoy, viernes, con la presencia de un vecino de la cumbre, él es abogado, pero lo hemos invitado en calidad de vecino y que nos informe sobre lo que está ocurriendo con la situación actual de una institución local. Estamos hablando de la Sociedad Italia en un lugar que Gabriel nos va a comentar, porque él representa un grupo de vecinos que están preocupados, igual que la mayoría, en saber cuál es la situación actual de ese lugar tan emblemático. Gabriel, buen día. Buen día, Sergio. Bueno, gracias primero por el espacio para brindar. Y bueno, la situación, voy a tratar de ser lo más simple posible. Ustedes saben bien, es una institución, la Sociedad Italia es una mutual que funciona de principios del siglo pasado, o las primeras decenas del siglo pasado, que a raíz del esfuerzo de la comunidad de ese momento, fue una institución muy importante, te diría casi pionera de las instituciones de nuestro pueblo. Y bueno, y está el edificio que bien decís vos que está en la calle Colón, donde es la sede, como toda institución, busca tener una sede, lo logró tener, y es un hermoso edificio, un edificio con un alto valor histórico. No lo he dicho yo, lo ha dicho la Junta de Historia Loca. Así es. Es que está, una información más, está entre las calles Alverde y 9 de Julio. Exacto. Frente a los caminos que era el Hotel La Cartuja. Así es. Ahí, bueno, ahí pueden ver la imagen de la Sociedad Italia. Claro, esta es una foto reciente, de ahora, de los últimos tiempos. De los últimos tiempos, pero no tan reciente, porque si ustedes pueden ver arriba están los escudos que lo han sacado. Ah, bueno, está bueno esos datos, Gabriel. Más o menos esta foto tendrá, no sé, 10 años. O menos, capaz antes de la pandemia. Bueno, ahí está. Bueno, digamos, la pandemia es clave porque es en la pandemia cuando, y acá voy un poco a la actualidad, ¿no? Es en la pandemia cuando esta sociedad mutual que empezó a perder fuerza institucionalmente porque no lograba reunir suficiente cantidad de socios, ni presentar sus balances, ni tener todo en regla, aprovechando esta situación y la situación de pandemia, es que es el edificio usurpado y a partir de ahí, de esa usurpación que se produce en el edificio, muchos vecinos se autoconvocan y se preocupan. También lo hace el Ejecutivo, es decir, el municipio, o sea, todos preocupados por proteger el patrimonio social, porque en definitiva, más allá de que es una personería jurídica privada, no estatal, ese patrimonio es producto del esfuerzo de toda esta comunidad, en su momento lo hizo. Entonces, hay que proteger ese patrimonio. Entonces, eso genera un movimiento de vecinos que se preocupan y logra, y dado corta, finalmente se logra, esta sociedad mutual depende del INAI, el INAI es un instituto nacional que aglutina a todas las sociedades y asociaciones mutuales de la República Argentina. Entonces, ella funciona autorizada en su momento por el INAI, tiene número de inscripción, tiene su legajo, como corresponde a cualquier persona jurídica, y se llega al INAI, y a estos grupos de vecinos, ya más acá en el tiempo, estamos hablando del año pasado, mitad del año pasado, también nos ayudó mucho el Intendente Ovelar, tenemos que reconocer que él llevó la nota personalmente al INAI, donde los vecinos pedían. Hacemos una nota acá hace como algunos meses atrás. Sí, debe haber sido octubre o septiembre, antes de la temporada de veras. Y bueno, concretamente el INAI toma carta en el asunto, manda, incluso ya había mandado inspectores, hubo gente del INAI verificando, se reunió con estos vecinos, incluso hay actas, y con todo ese bagaje de información, el INAI resuelve pedir la intervención. La intervención no es un tema que se pide entre gallos y media noche, hay que juntar información y luego peticionarle a un juez, de un juez federal, porque es una institución regulada por un organismo nacional. Entonces, en este caso sale sorteado, si no me falla la memoria, creo que es el juego número 2 federal de Corda, hacen el sorteo, o sea, más que el sorteo, se dé el INAI como institución promotora, o quien pide, propone un interventor, y finalmente se designa el doctor Marcelo Baldoni, que es un abogado de vasta trayectoria en todos estos temas de regularizar instituciones en el país, sobre todo en la pampa gringa, que hay mucho, esto es un abogado, no recuerdo ahora el pueblo, pero es un pueblo cercano a la ciudad de Rosario, y este abogado asume el cargo. ¿Cómo se designó? Disculpenme. Lo propone el INAE, y el juez federal verifica las cualidades del propuesto, los antecedentes, etcétera, etcétera, y el juez federal lo designa como interventor, él acepta el cargo del juez federal. Ah, y también tiene que aceptarlo. Acepta. Y lo aceptó. Y lo aceptó. Primero vino a tener una reunión acá con los vecinos, nos reunimos en el despacho del intendente con el grupo de estos vecinos. Eso fue el año pasado. El año pasado. Él ahí lo interiorizamos más en carne viva, digamos, de la situación, y automáticamente fue a Córdoba, aceptó el cargo, y luego vino a tomar el cargo con acta mediante, fuimos al edificio social y no pudimos ingresar, golpeamos insistentemente y no había nadie, nadie nos atendió, no había, supuestamente, o si los había, no hicieron salir, y automáticamente todo esto quedó en un acta, y él ahora está tomando cartas, justo nos agarra la feria judicial, pero está retomando cartas para avanzar en la recuperación del edificio. Pero paralelamente, y esto es lo importante, y por eso hoy te pedí este espacio, hay que regularizar a la institución. Regularizar a la institución, ¿qué quiere decir? Que hay que elegir, primero, alguien tiene que postularse, como cualquier sistema democrático, postularse, formar una lista, con un presidente, secretario, vocales, tribunal de cuentas, etc., como cualquiera de las tantas instituciones, como puede ser Bombero, como puede ser la Cumbre o el Club, o cualquiera de las tantas que, por suerte, tienen una... Hay que conformar a una comisión. Pero primero tenemos que tener un padrón de afiliados actualizados, porque el padrón de afiliados ha quedado desactualizados. Entonces, la reunión... Hoy a la tarde, perdón, hay una reunión, a las 7 y media de la tarde, en el centro vecinal, en el salón del centro vecinal del barrio Poteravilla, donde vamos a dar más detalles. ¿Para qué? Porque nosotros, en un periodo relativamente corto, tenemos que tratar de afiliar gente, o sea, actualizar el padrón de afiliados. ¿Que se acepten un mínimo de socios, digamos? Sí, por lo menos el mínimo tendría que ser el número de la comisión, que entre suplente y todo son 20. O sea, tenemos que tener más. Entonces, vos podés... Una cosa importante, porque hay gente que me dice, no, pero yo no soy italiano. Bueno, yo soy García, mi abuelo sí, los que me conocen del pueblo saben que mi abuelo es Gasparini, que fue italiano, obviamente. Y es más, tengo mis dudas que si él no fue uno de los fundadores de la Sociedad de Italia. Bueno, la historia tal vez tenga un dato más firme, ¿no? Puede ser. Ya no lo tenemos a Pinocho, pero me parece que alguna vez Pinocho me comentó. Doctor, no lo he querido interrumpir mucho, porque fue todo importante lo que nos ha ido relatando e informando a la gente. Le agradezco mucho. Primero, me comentó, a ver, por orden de lo que me estaba comentando, lo volví a decir, que está usurpada. Está usurpada. Para mí está usurpada, porque está ocupada por gente que no es la propietaria. Bueno, muchos ya saben de quién se trata, digamos, ustedes tal vez también. ¿Eso se puede dar a conocer? Sí, está usurpada por tal persona, es un vecino, es una familia. ¿Y si usted ha tenido diálogo con esta persona? No, se sabe por comentario. Yo tengo que hablar a remitirme a los papeles. O sea, no hemos tenido diálogo con nada, el interventor no podía hablar con nadie, y por eso él ahora ha pedido medidas judiciales para avanzar en esta certeza, porque con esa certeza él tendrá que tomar otras medidas más drásticas. Entonces, yo no quisiera ilustrar mucho en los jurídicos, porque tal vez en realidad le estoy haciendo un favor a los usurpadores. Yo lo que estoy diciéndole es que, claramente, sin serme especial en el derecho penal, hay una usurpación, porque cuando uno se apodera de un bien inmueble, y no siendo dueño, no teniendo derecho, está usurpando. En principio, hay una usurpación. Para eso habrá un proceso penal, porque la usurpación no solo... La usurpación es un delito penal, esto hay que serlo claro. Más allá de que a veces la fiscalía se demora en imputar y en investigar, pero es un delito penal y puede ir preso si se prueba que hay usurpación. Gabriel, y hasta antes de este hecho, usurpación, ¿en qué situación estaba el edificio? No había comisión, obviamente. No, no había comisión. ¿Hay actas de algún momento? ¿Hay recuperación de datos históricos o de actas o algo por el estilo? Hay actas, hay actas de... Yo las he tenido, tengo copia en mi estudio, hay actas, no mucho en el tiempo, de vecinos que la mayoría todavía están entre nosotros, donde quisieron regularizar y donde incluso uno de esos asociados es el que hasta antes de este momento estuvo viviendo allí, que es como llamó Moli el concesionario del bufe. Entonces, eso está documentado, están esos elementos, o sea, son todos elementos que llevado en su momento la justicia va a demostrar con contundencia que acá hubo una usurpación y si hay una usurpación, tendrá consecuencias para los involucrados. El doctor Gabriel Garcevera está aquí conmigo, pero es un grupo de personas, de vecinos locales que están trabajando con este tema que nos preocupa a todos. Exacto. Es más, yo fui llevado en ese sentido por esos vecinos, esos vecinos muy preocupados, me vinieron a ver y finalmente me sumé a la preocupación de recuperar esta institución y este patrimonio que es patrimonio de todo el pueblo, porque, insisto, todas las instituciones privadas de nuestra comunidad en definitiva son fruto del esfuerzo del pueblo. El IDES, el ITI, el Club 25 de Mayo, la biblioteca, todo eso son esfuerzos. Por supuesto que siempre hay un grupo promotor, pero todos ayudamos. ¿Quién no compró empanadas, pollo? ¿Quién no compró una rifa? ¿Quién no fue un festival organizado por alguna de estas instituciones para ayudarla en distintos momentos de nuestra vida comunitaria? Entonces, hoy, por eso es importante que nos afiliemos. No digamos que a lo mejor nos involucremos como parte de la Comisión, pero sí que nos afiliemos, porque la unión hace la fuerza. Y aparte de una cosa, y discúlpame por no perder el texto, el contexto, hoy está en peligro una institución como la Sociedad Italiana de la Cumbre, pero mañana puede estar en peligro otra. Entonces, no miremos por otro lado, no tengamos miedo, tratemos de dar una mano y de afiliarnos, perdón, no es afiliarnos, de asociarnos. Asociarse, y ayudar, convocándolas, yendo a la Asamblea, tratando de formar una comisión que tenga fuerza para ayudar al interventor que se sienta apoyado en este proceso. Esta es una primera reunión, me imagino, en esta tarde, y cualquier vecino puede ir a escucharla. Cualquiera es abierta a toda la comunidad. Y esto es lo que quería decir porque se me cortó. No tiene por qué ser italiano. La asociación mutualista es abierta a todos, no es que si sos español o sos francés, no, es abierta. Nació de la comunidad italiana de la cumbre, pero eres abierta. Otra vez tenemos que estar unidos la gente de la cumbre, ¿no? Exacto. Gabriel, le agradezco mucho por esto y estaremos muy en contacto. Bueno, gracias Sergio, buenas tardes. Bueno, seguimos de la siguiente manera. Porque la igualdad se construye todos los días, continuamos desarrollando nuestro plan provincial de urbanizaciones para transformar la vida de miles de cordobeses. 20 años hasta, 30 años hasta, es imposible salir a la mañana, a las 6 y media de la mañana, es imposible salir con la lluvia. Un histórico programa de obras para promover el desarrollo integral y urbanístico con mejores servicios para más de 36.000 familias cordobesas. Acá nos han hecho las veredas, todas estas veredas hasta allá. Estos son los postes de luz que han colocado, nos han hecho las cloacas también, el transformador que lo han puesto nuevo. Estamos construyendo redes de agua potable, cloacas y energía eléctrica, desagües pluviales, alumbrado público, red peatonal con veredas y red vial con cordón cuneta, calzadas y bocacalles de hormigón, creación de nuevos espacios verdes. Obras que permitirán el crecimiento social de los vecinos en 109 urbanizaciones distribuidas en todo el territorio provincial. Estas obras de infraestructura con un profundo sentido social significan un antes y un después. Esto es avanzar, esto es cuidar de nuestra Córdoba, esto es cuidar de nuestra gente. Plan Provincial de Urbanizaciones, porque todas las familias cordobesas tienen derecho a vivir en un barrio del cual se sientan orgullosos. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos, hacemos. Mandrágora, Almacén Natural y Orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre, teléfonos 3548, 590, 183 y 351, 367, 8679. Compre en La Cumbre, sigue los sorteos. Cada 15 días, sorteamos órdenes de compra por mil pesos. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Hoy más que nunca, comprando en La Cumbre ganamos todos. Centro Comercial, Industrial y Turismo, La Cumbre. Para el inicio de las clases, el calzado deportivo está en La Cumbre Sport. Topper, Adnice, Adidas, New Balance, Nike, Kappa, Converse, Rift, Mountain, Pony. Tenemos calzas deportivas, tenemos calzas deportivas, joggings, camperas, buzos, shorts y remera de las mejores marcas de deportes. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, colchonetas, bandas, mochilas, pesas, raquetas de tenis, paletas de pádel. Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. La Cumbre Sport en Avenida Carafa 297, La Cumbre. Solo primeras marcas. Roticería, azúcar, pimienta y sal, carnes, minutas, sándwich, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal en Rivadavia 363, La Cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15-584-335. La Banda del Grillo. Alejandro Lerner. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. La Banda del Grillo. Melodyne. Draginante. Carnaval con el polaco. Y el gran cierre con Maratón Nocturna y Playmobil. Te hurlaste de mis sueños, siempre me trataste más. Muchos artistas más. Te puedo llegar para ti, para mí, para ti, para mí. Me duele y me quema. Cuando en la radio suena nuestro tema, que me derivaste. Temporada 20-23 en La Falda. Y el gran cierre con Maratón Nocturna y Playmobil. Partido de Maratón Nocturna y Playmobil. Y el gran cierre con Maratón Nocturna yni. Gracias por ver el video. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vigas.